Camarradas, video extra corto, ¿Las bolis de pique pueden matar a los jugernos que agargan toda? La respuesta es sí, aunque los jugernos que agargan toda son más letales, su durabilidad no está tan aumentada, teniendo básicamente la misma salud que otros jugernos, pero no se confíen, confiarte puede terminar en tu muerte, no tendrá más salud, pero es mucho más letal. Esto camaradas, con buena suerte. Gracias por ver el video.